Bueno, pues hoy hemos estado en muchos temas médicos, debe ser porque es martes de biosalud. Sí, señor, hoy es martes de biosalud. Hablamos del Alzheimer ya, Gabriel Pérez Corona, el doctor Gabriel Pérez Corona, que está con nosotros para su espacio de cada martes. Luego hablamos de los trabajadores de la Secretaría de Salud que están enfermos, pero del coraje que les hizo pasar el día porque les ofrecieron un fondo de ahorro donde les iban a dar 12, 15 mil pesos y les terminan dando 7 mil. Y digo, pues si cala, no. Y no les explica nada, además. Sí, sí, antes de que te digan, ¿es lo menos? Usted como es del Seguro Social está muy tranquilo, pues si fuera la Secretaría de Salud. Señor, yo soy orgullosamente IMSS, se lo digo, orgullosamente seguro. Bueno, y pues ya, el turno del doctor Pérez Corona para hablar del síndrome de Down. El síndrome de Down que mira es en el arquetipo, en esta construcción de los cromosomas, en el par número 21 por ahí, hay como una mala jugada de ajedrez y en ese casillero donde debe de estar un par, le caen 3 cromosomas. Entonces, a eso se le llama trisomía del par número 21. Entonces, eso, bueno, te hace ese escenario del cuadrante de las piezas completamente diferente, Arnoldo. Y ahí es donde los hijos de estas parejas, que no es una herencia, no es que alguien tenga una enfermedad y la herencia, no. Simple y sencillamente es una jugada mal calculada de la naturaleza. Y ahí están los niños de síndrome de Down. Pero no es genético, no hay, por ejemplo, poblaciones que tengan una incidencia más alta o algún tipo de proclividad, pues es mala suerte, es azar. Es azar, pero en el destino, por ejemplo, de las mamás, se van acercando, por ejemplo, dicen por ahí, cuando rebasan los 40 años, ya se acerca a una, a 30 embarazos, ahí es donde puede ser, siendo la tasa de una a 1,250. Y la edad del padre no importa, nada más la de la madre. La de la madre es la que genéticamente está puesta, por supuesto, el papá, papás añosos, así se les llama, es entonces donde, bueno. Papás geriátricos, ¿no? Papás geriátricos. Ahora que está de moda Bridget Jones. Sí. ¿Ya viste la película? Sí, en antaño era el papá de Julio Iglesias. ¿Te acuerdas que a los 92 años tuvo un bebé? Entonces, hermano de Julio Iglesias, que ya tenía sus 70 años. Entonces, bueno, pero esa es la parte en la mujer donde, pues sí, es determinante esta parte. Y bueno, los rasgos son evidentes. ¿Por qué ocurre en este par 21? ¿Por qué específicamente? Fíjate, fíjate que ahí. ¿Cuál es la explicación científica? Ahí se dobla por azares del destino y cabe este par. Hay otro, esto es específico para Adam. Hay otros pares que son específicos para otras problemáticas de acomodación genética. Pero específicamente es, ¿cómo te diré? Es como cae de mala manera un cromosoma de más. Bueno. Es una jugada. Digamos, no es una enfermedad. Un síndrome no es propiamente una enfermedad. Es un síndrome, es una forma de ser, es una personalidad, es una característica física, donde, bueno, pues aquí la combinación de esto te puede dar cuello corto, la lengua es de mayor espesor, las tallas, por ejemplo, los pechos son más abiertos de hombres y mujeres. Defectos cardíacos son niños y niñas de corazón amplio. Esto quiere decir que, bueno, no manejan tan bien sus líquidos, los defectos al correr, la insuficiencia cardíaca y, por supuesto, la discapacidad intelectual. Esto al síndrome de Down le da una característica que sí, cuando aparece es fuertísimo para los padres, fuertísimo. Digo, la verdad es que nadie está esperando una mala jugada, pero genética, quiero aclarar, que es una belleza humana. Porque ellos en las escuelas, bueno, trataremos, por ejemplo, de integrarlos a la sociedad. Sí, sí manifiestan una nueva conducta, una nueva mirada de la salud porque tienen infecciones pulmonares, porque tienen problemas de visión en el 60%, en ese 75% no escuchan igual que los demás. Entonces, a ellos las alteraciones estas que tú decías de la Scalmer le llegan cuando tienen 40 años. No duran habitualmente, habitualmente, la etariedad de las personas sin síndrome de Down, es decir, 40, 45 años, 50 años es su vida natural, entonces, pero no a más. Entonces, aquí hay que tener muy presente todo este tema en la nueva cultura para que la educación, ahora se trata de incluirlos a los roles naturales de las escuelas habituales. Para que entonces ellos se dispongan de una manera normal. Por inclusión. No, no a escuelas especiales, sino... Claro, porque, y que los niños convivan con ellos como personas en igualdad. Por supuesto, categorizándolos en el no llamado hoy bullying, para eso necesita información los niños naturales para que no dañen a sus compañeros. Entonces, sí te quiero decir aquí, bueno, esta disfunción sexual, por ejemplo, hay que tener cuidado con estos niños porque pueden ser abusados, pueden ser violentados, pueden ser violados, pueden ser embarazadas las niñas. Esto no necesariamente está excluido. Bueno, los niños en el pene nacen con una malformación congénita, es decir, que el meato urinario no está precisamente en el orden superior como lo natural, sino que está más abajo. O puede estar a lo largo del cuerpo del pene. Les provoca infecciones. Ah, sí, esto les provoca infecciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y también les provoca cálculos urinarios. Entonces, cálculos renales y eso les motiva dolor y son acudidas a los servicios de emergencia. Te quiero platicar también que sí debemos de estar adaptados los sistemas de salud a recibir en urgencias, a recibir en piso a niños con DAO. Entonces, desde las camas pediátricas, desde las neonatales, pero también en las camas de adultos, entender que no se pueden quedar solos en estas estancias, que tienen que estar con los cuidadores, con los padres, con los tutores. Entender las autoridades hospitalarias que también a lo mejor necesitan más de algún cuidador, como lo normal es uno por persona y que están en las unidades hospitalarias. Entonces, no discriminarlos, no dejarlos al último. Me da la impresión que en las consultas externas que están largas y tendidas, bueno, los pacientes que vienen en sillas de ruedas, discapacitados, en bastones, en muletas, y también los niños con DAO tendrán preferencia, así como las mujeres en embarazo. Muy bien. La posibilidad de que se presente un caso de estos, Gabriel, en cada 100 nacimientos. En cada 100, insisto, aquí mira, por ejemplo, tenemos esto. A los 25 años la probabilidad de que una mujer tenga un bebé con DAO es de una en 1250. Su par de comparación es que a los 45 años la probabilidad es de una en 30. Aumenta exponencialmente. Pero totalmente. Entonces, por ejemplo, ahí hay que tener la medida para estas personas, para las mujeres. Y una mujer que se embaraza ya de una edad como estas, 40, 45 años, ¿tiene posibilidad de saber en las primeras etapas del embarazo? Sí. Sí, sí, se hace. Su hijo puede tener esta. Es cromosómico. Es cromosómico, se hace aspiración de líquido amniótico, se hace el estudio, se ve la posibilidad. Y aquí entras en otro tema, Roldo, donde le informas a los enfermos. Recordando, un aborto es antes de la vigésima semana. Es decir, cumpliendo la 20 semana hacia atrás es un aborto. De la semana número 20 hacia adelante es un parto pretérmino. Entonces, aquí, este es el tema. La posibilidad de que estas personas decidan o no continuar ese embarazo o en su momento, de la semana número 20 hacia atrás, decidir si quieren o no tener a ese bebé. Entonces, bueno, ahí los colegios médicos, los padres y toda esta cultura tienen mucho que ver para la estancia y la permanencia del niño en útero y que se llegue a lograr ese ser humano fuera del embarazo. Bueno, pues datos importantes. Entonces, el único factor es la edad. Ningún otro. El único factor es la edad. Alimentación. Por supuesto, alimentación sana, libre de contaminantes, libre de todo lo que tenemos en el medio ambiente, cromos, arsénicos, órganos fosforados, en fin. Entonces, esa parte, una buena dieta. Y se producen otras cosas, no precisamente bebés con Down, ¿no? Así es. Supongo. Así es. Entonces, que seas lo más sano posible, llevar muy vigilado ese embarazo y estar atentos. Otra cosa, tener su médico en las mujeres. De verdad. Porque aún a la fecha hay quienes tienen una visita al médico y esa es durante el parto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. O sea, atención, digamos, obstétrica. Atención obstétrica es la que demandan en su momento. Y pueden no ser atendidas, pueden no acudir a su médico, recordando que los servicios de salud se hacen con el enlace del servicio, pero también acudir a la paciente y entonces ahí, bueno, hay que hacer ese binomio virtuoso. Y aquí, bueno, pues hacer muy en claro que hay que acudir y hay que tener el seguimiento durante los nueve meses del embarazo si es posible. Muy bien. Gabriel, muchísimas gracias por compartirnos esta información. Señor. Bueno, muchos temas médicos hoy, como le dije. Vamos a hacer una pausa. Nos vemos el próximo martes. Sí, aquí nos vemos, señor. Bueno, muchas gracias.